Los 6 mejores productos de la tienda Fortnite, incluida la increíble taza con tus personajes favoritos. Me encanta esta taza de muffins con la frase no siempre soy borde, es broma. Es perfecta para mi sentido del humor sarcástico, y siempre me saca una sonrisa cada vez que la uso. Además, es bastante grande con una capacidad de 350 ml, lo que significa que puedo tomar mucho café por la mañana. La calidad es excelente y el diseño es súper divertido. Definitivamente puedo recomendar esta taza a cualquiera que busque una forma de agregar algo de humor a su vajilla. Esta taza es genial. Tiene un diseño divertido y gracioso que siempre hace reír a mis amigos y familiares cada vez que la ven. Además, la cerámica de alta calidad hace que sea muy resistente y duradera. La capacidad de 350 ml es perfecta para mi café de la mañana o incluso para una sopa. Me encanta su forma redonda y cómoda de agarrar. Definitivamente recomiendo esta taza como un excelente regalo para cualquier persona que tenga un buen sentido del humor. Me encantó la taza Out of the Blue KG por su elegante diseño y material de grés resistente. Sus dimensiones de 14,5 x 11,5 cm la hacen perfecta para disfrutar una taza de té o café caliente. Además, su estilo sofisticado encaja perfectamente con mi decoración de hogar. La calidad de esta taza es impresionante, lo que la hace un excelente producto de cristalería. No puedo esperar para comprar más de estas tazas. Me encanta mi juego de tazas a peanuts. Las tazas son súper divertidas y originales, y siempre me sacan una sonrisa por la mañana. Además, la calidad de la cerámica es excelente y aguanta perfectamente el uso diario, tanto en el microondas como en el lavavajillas. Son el regalo perfecto para cualquier amiga o para el día de la mujer. Definitivamente recomiendo estas tazas para añadir un toque de alegría a tu cocina. Me encantó esta taza Paladone. Es una idea muy original y personalizada, ya que puedes insertar tu propia foto. El diseño es muy ingenioso, con forma de marco de fotos mirilla de Mónica de Friends. Además, el tamaño es perfecto para tomar tu té o café favorito, y con capacidad de 330 mililitros los colores morado y amarillo le dan un toque divertido a la taza. Ideal para los fans de Friends o para regalar a alguien especial. La calidad de la cerámica también es excelente. Definitivamente recomiendo este producto. Acabo de adquirir la Paladone PP 6589 MCF Taza Cerámica y estoy encantada con ella. Es muy resistente y de alta calidad, lo que me hace sentir segura al usarla. La impresión en la taza es muy clara y vibrante, lo que lo hace lucir elegante. Incluso después de varios lavados, la imagen sigue intacta. Además, es muy cómodo de sostener y perfecto para mi café matutino. Definitivamente recomendaría esta taza a cualquier persona que esté buscando una opción de alta calidad y con estilo para agregar a su vajilla. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.